¿Conoces el entorno ahora de la institución? ¿Sabes lo que representa vestir esta camiseta? ¿Qué tan importante es para este equipo tener en el plantel nombres internacionales, como los tiene tal vez Tigres o como los tiene Monterrey? Yo creo que estamos... yo creo en el plantel que tenemos, creo que estamos por encima de esos planteles, más allá de lo que se diga públicamente, creo que tenemos un plantel realmente muy bueno, creo que por ahí ellos tienen mucha cantidad, pero en calidad individual creo que tenemos un plantel como para competir a cualquiera y la verdad que yo con los jugadores que están, obviamente parece que está bien, pero confío a muerte en que vamos a lograr el campeonato y vamos por eso. Ya con toda la experiencia que tienes, Marche, ¿es complicado qué tan complicado es gustar, ganar y darle espectáculo a la gente? Porque vamos, que exige. Sí, no, exige y está bien, ¿no? Porque estamos, como te decía, recién estamos en un lugar privilegiado, tenemos jugador y tenemos equipo como para jugar muchísimo mejor, hay partidos obviamente que las cosas no salen, pero somos conscientes de que tenemos un plantel para mejorar y crecer y bueno, tenemos que dar lo mejor para seguir creciendo y para seguir demostrando ese fútbol que la gente quiere y obviamente que la gente quiere ganar, nosotros también, y bueno, vamos a darlo todo para poder hacerlo. ¿Es verdad eso lo que dice Marchesin, que tiene mejor plantel que Tigres y Monterrey? No, plantel para competirle a cualquiera, sí, por supuesto, por encima de Tigres y Monterrey creo que no, pero muy cerca, es cierto que Tigres y Monterrey tienen un plantel más vasto, o sea, no hablan nada más de... Dice que tiene más calidad de la América, plantel. ¿Cuál plantel? Tiene más calidad de la América en su plantel. Pero tampoco está mal, está hablando de su equipo y puede decir que son los mejores del mundo. Marchesin, porterazo además, quizá el mejor portero actual. Fíjate, van a dar los datos de Transfer Market, lo que cuesta Tigres en este momento, 86 millones de dólares, 86, Monterrey, 54, Pachuca, 52, América, 51. Bueno, pero ¿quién traza los jugadores? Traza el Market, son las cartas, según las cartas de los jugadores. Sí, las cartas. No están lejanos en la realidad. No, 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 es muy apegado. Está cercano, está cercano. Apegado a lo que es. Ahora, está 30 millones abajo. Por eso, pero estamos hablando de una cierta lógica. Marchesin miente. Marchesin miente, perdóname. ¿De dónde es Marchesin? Yo entiendo que la América... Argentino. Argentino, la palabra pasar por encima lo utilizan mucho los argentinos, pero es una manera que lo utilizan ellos, pero en realidad... Está por encima, dijo. Sí, está por encima. Está por encima es que... Encima es arriba de ellos, ¿no? Entonces, es una palabra que se utiliza mucho en Argentina y los argentinos. No, yo entiendo que él está en su papel, Hugo. ¿Eh? Y él además, yo creo que... Fíjate lo que son las cosas. Yo creo que él es el mejor del plantel de la América, con lo cual dice mucho que el portero sea el mejor futbolista que tenga la América. También, para motivar a su equipo está muy bien, ¿eh? Más seguro. Sin duda alguna, está bien. Pero el América no tiene hoy en día jugadores del nivel, del calibre, de lo que pueden significar Guiñac, Aquino, ¿quién más podría yo agregar dentro de esa lista de jugadores? Obviamente Avilés Hurtado, Dorlan Pavón. Esa clase de jugadores, el América no tiene un jugador de ese calibre todavía. El digo por plantilla, David. Se ha incorporado a Jeremy Jiménez. Se ha incorporado a Ivergüen. Puede ser que llegue a funcionar Renato, que llegue a funcionar Carlos Darwin, tiene a Uribe Peralta, pero no tiene la misma calidad de jugadores que tienen Tigres y Monterrey. Ahora, en el final del torneo, David, si el América no queda por encima de Tigres y Monterrey, sería interesante poner esta entrevista, ¿no? Bueno, lo más seguro es que no quede. Sí, lo más seguro es que no quede. No te preocupes, Hugo. Lo más seguro es que no quede. Ricardo puede decirnos. Ricardo conoce muy bien la plantilla de América. Lo que me sorprende es que David diga, puede ser que Uribe Peralta funcione. Puede ser que Uribe Peralta funcione. Es el mejor centro delantero que hay en México en este momento. No, ha funcionado, ha funcionado. Por supuesto. Yo creo que Marchesin, que es un gran arquero, está hablando de su equipo, está motivando a su equipo, pensando que tiene un equipo competitivo, un plantel para jugarle a Monterrey, a Tigres y a los grandes. Ricardo, te pregunto algo. Como líder está muy bien que diga eso. Si en este momento que te dan un equipo de fútbol y tiene la opción de escoger o a Uribe Peralta o a Guiñac, ¿a quién escoges? No, pero está claro. Perdón, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Para la selección mexicana? No, 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 si escuchaste bien. Sí. ¿Para mi equipo? ¿A quién escuchaste bien, Ricardo, por favor? Si en este momento te dan un equipo de fútbol y te dicen, puedes escoger o a Uribe Peralta o a André Pierre Guiñac. ¿A quién escoges? Mi equipo juega con dos puntas, escojo a los dos. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Por favor, es un gran complemento, ¿no? Bueno, Fai, es un número que te reíces. Por Dios, por favor, por favor, hombre. ¿Verdad? No se pone serio, vamos. Hay que ver los números de Guiñac. Volvemos a seguir. El liderazgo de Guiñac.